¿Cómo están chicos? Saludos y bienvenidos de vuelta. Yo soy Andraxus y hoy vamos a estar haciendo unos rolls por Kukulei Berserker. Lamentablemente no me puedo resistir. Este servante es demasiado bueno como para dejarlo pasar, así que no quería hacer esto en stream porque la verdad es que no me dio el tiempo para streamear ayer, así que decidí grabarlo en vídeo, supongo que es un poquito mejor así, pero nada los streams van a seguir viniendo chicos, no se preocupen por eso. Así que no quiero obviamente gastar todo lo que tengo ahorita, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a tirar yolos hasta que me salga por lo menos un 4 estrellas, o sea de lo que sea, se da una card presence, o sea un Sarban, y en el momento que salga un 4 estrellas, tiro un roll de 10 y eso es lo que vamos a gastar. Si sale, bien, y si no, lo siento, tendrá que esperar otra oportunidad. Así que, adiós. Ok, vamos. De hecho, antes de eso, déjenme ver si tengo espacio, para que no me salga eso de tienes que vender tu servante o no tienes espacio, que se. Ok, primero que nada vamos a hacer mi free roll, de repente por ahí sale algo de 3 3 estrellas y puedo rolear y a ver qué pasa. salieron 2, 2, 3 estrellas, así que vamos de frente nomás, vamos con los yolos. Oh god. No hubo laje, así que no tengo nada nuevo. 3 estrellas. Ok, vamos a seguir hasta que nos salga algo de 4 estrellas. A ver, es un Sarban. Veamos. Arch. David. Ok, sigamos. Eso demoró un poquito más. No sé, ya tengo esa impresión de que cada vez que se laguea el juego es porque está teniendo algo. Ok, eso es un 4 estrellas que noté. Así que ha llegado el momento de la verdad. Damas y caballeros, se va a un roll de 10. Y nos fuimos en 3, 2, 1... Oh, Dios. Con toda la fe. Eso no demoró nada. No hubo laje, así que siento que no va a haber nada nuevo. Ay, Dios. Lancer. Ok. Otro vector. Un tigrecito, pero bueno. Ok. Mmm... Me atacan. Un leoncito. Un leoncito bonito. Un leoncito es bien, bien bonito. No se ve bien, no se ve bien. Oh! Ok. Ok, no lo tenía. Y... Supongo que ahí se fue mi garantizado. Este va a ser mi... El mínimo, asumos. Bueno, al menos tuve una nueva Craft Essence que no tenía. Así que... Servant Rider Búdica Claro que sí Claro que sí Claro que sí ¿Cuántos vamos? 6 Otro Servant Otro Rider Otra Búdica No Alexander Alexander Me va a servir más adelante Veamos Las claves Ok, no fue el mínimo Pero no... Definitivamente no estoy satisfecho Definitivamente no, o sea, ok Pero no saliendo Creo que ese es el último Creo que ahí se acabó No, ahí no más Ahí son las claves Creo que ahí murió el payaso Sí, ahí murió Bueno Una pena, lamentablemente no pienso gastar más Sin quarts porque... O sea, es tentador, definitivamente es tentador Pero... Jan Alter Definitivamente... Tiene prioridad Es Astar Ya de hecho ya gasté más de lo que pensaba Astar Así que, ni modo Pues hay que esperar no más Pero... Bueno... No es la mejor grabación del mundo Pero sigue siendo una de 5 estrellas Así que nada chicos Si tienen alguna duda, consulta, sugerencia Pueden dejarla en la descripción de comentarios O en el Discord O en las redes sociales Todo el link va a estar en la descripción Y por supuesto Si son nuevos en el canal Gracias por ver este video No se olviden de... Si les gustó Darle manito arriba Suscribirse al canal Y darle a la campanita Para saber cuando subo un nuevo video De FakeRandorreal Listo chicos, cuídense mucho Un gran abrazo para todos Y hasta la próxima Nos vemos ¡Gracias!